Y seguimos bailando Aquí estás, en la nueva Sopa Suir En vivo A los amigos de Santa Cruz Y los amigos de nuestra banda Bienvenidos a bailar, a bailar Riva, 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 riva Toma la cámara, toma la cintura Será imposible que nos separemos Porque nos amamos con todo el corazón Tus lindos ojitos que me enamoraron Ahora yo por ti, te juro lucharé Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti Porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti Porque eres para mí, mi único y gran amor Y la palma son riva, y la palma son riva Hey, 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 hey A los amigos de España A los amigos de Mayagosa Bienvenidos A los amigos de Caloyo Esto es La nueva Sopa Suir Será imposible que nos separemos Porque nos amamos con todo el corazón Mis lindos ojitos que me enamoraron Ahora yo por ti, te juro lucharé por ti Yo sufriré por ti, yo sufriré por ti Porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti Porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti Yo lucharé por ti, yo sufriré por ti Porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, mi único y gran amor